El Estado de México se vio afectado también por el sismo de 7.1 grados de magnitud del pasado 19 de septiembre. Uno de los municipios que sufrió los estragos de este fenómeno fue Ocuilan, el cual causó daños a más de 800 viviendas. Tuvimos dos decesos de dos personas mayores, femeninas y un masculino de 22 años que sigue en estado de coma en el hospital López Mateos de Toluca. Eso fue la urgencia médica, la más terrible que tuvimos. Hubo heridos con heridas leves que fueron atendidos inmediatamente. Hoy afortunadamente, pues básicamente es la prevención nada más en cuanto a cuestiones de salud se refiere. El balance actual es de alrededor de casi 800 casas con daños diferentes. En semáforo rojo tenemos alrededor de 300 viviendas, vaya, se derrumbaron totalmente. El resto sufrieron daños estructurales severos y unas, no sé, unas 15 hasta ahorita que solamente es cuestión de que la revise de protección civil y que es muy probable que regresen a sus domicilios. Se están repartiendo las despensas a las diferentes comunidades que resultaron más afectadas. Se les está dando la atención médica. Ahorita estamos solicitando ya materiales industrializados, lonas, carretillas, nailos, láminas, tinacos, que aunque no fueron 1.800 viviendas dañanas, pues sí tenemos un déficit de 1.800 tinacos y evitar el desabasto de agua. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Erick Gómez, enviados, Notimex.